Manchester City se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain. Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprendernos. Solo le queda el arquero. Pega dale de ahí nomás. Buste. Yo no creo que vayan a bajar los brazos ni mucho menos, Fernando. Lo van a seguir intentando. Y el arco es el protagonista de momento. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. La oportunidad para Bernardo Silva. El arquero que apenas se le acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Un verdadero mago dentro del terreno de juego, la imagen en Kevin De Bruyne. No todos la meten como este. Cuidadito que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Muy bien. Ederson, la confianza que le da el equipo. Sigue con la pelota. Pero la defensa logra cortarla nomás. Falló Mbappé en el pase. Pinta bien esta de Kevin De Bruyne. ¡Gone el 10! Bernardo Silva. ¡Bien ahí el portiro! Berratti. Buscan recuperarla, levantan la presión. ¡Cabriel Jesús! La taja y la bocha se va lejos. Se quedó con ella terminando una jugada impresionante. Es increíble el reflejo que demostró tener este arquero. Ya todos gritaban el gol. No consigue robar el balón y será lateral. Leónel Andrés Messina. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Puedes entrar. Manduzza patazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así, así le pegó también. De Bruyne. Se le fue el balón. Así nomás. Hoy vemos al Manchester City, Marito, que desde la llegada de la inversión de los Emiratos Árabes empezó a sumar ya títulos a su pírrica vitrina. Y recordamos aquel título de la Premier que consiguieron con el agónico gol del Kun. Fíjate que el Liverpool prácticamente tenía el campeonato en sus manos. El City aprovechó un balón de los Reds y se llevó su segunda Premier en apenas tres años. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir que llegó suave. Deja el peluche en su espacio. Dio tres pasos en Mbappé y se mandó al frente para atacar. Toimin perfecto para ir a cortar esa jugada. Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Bernardo Silva. Kyle Walker. Buen paso de Kyle Walker. Pero el equipo rival detiene esta pelota. Mbappé. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez. Y es que seguimos con el partido uno a ciro. Berrotti. Disparo a Ema. Ahora muy buen atapado del arquero. Gran presión en el ataque, ojo. Rápida transición al ataque. Bernardo Silva. Recibiendo la pelota de Bruyne. Tremendo el bloqueo. Se viene el gol de Bares. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Acá hay posibilidad. Tapador maravilloso de Keylor. Y esta afición tira para adelante. Y el equipo tiene que empatar. ¡Epa! Flor de atajada que se acaba de mandar. Pero atentos que hay bandera levantada. Leandro Paredes. Idrissa gana que allí la tiene. No hay manera que le quiten la pelota. Manchester City acaba de entregar el balón. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Gabriel Jesús. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Se mueve el balón en la segunda parte. Paris Saint-Hermann tiene la ventaja en el marcador. Marquinhos. Agraff. Perrotti con el balón. Idrissa, Quelle. Neymar. Y tendremos señoras y señores. Tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Buen cabezoso. Pero la pelota se va arriba. Pudo ser mejor. Con Kylian Mbappé jugando a este nivel da gusto. Pensar que quedan 45 minutos aún. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Gabriel Jesús. Y está por el empate. Keylor gigante. El balón sigue. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Hermann. Tiene una gran oportunidad. ¡Gol! ¡El setero! ¡Bastaron la base! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Insinuaba mejores cosas esto. Pero la pelota se va afuera. Gil Fouren. Excelente movimiento. Dejó limpiamente sin valor al rival. Pueden pagar muy caro. Dejar tanto espacio libre para Kylian Mbappé por ese costado. ¡Era del solero! No fue un buen pase de Bernardo Silva. La verdad, Fernando, que este partido me ha gustado mucho. Los dos han intentado atacar. Pero estos se mantienen en empate. Mbappé. Atento a que se viene. Rechace sin juego. Sergio Ramos. No nos engañemos. Podría darse neta, Fernando. ¡Pude! Bueno, la del portiro. Esto no lo puedo creer. No, 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 no. No lo puedo. No puedo creerlo. Ya está. Lo erró, pero no lo puedo creer. Kevin De Bruyne. Se quedaron todos impábil después de esa asistencia de De Bruyne. ¡Magnífico lo de Keylor Navas! Bernat. Fracaso tototote lo que acaba de pasar con este pase abajo. Es delantero, mediocampista o qué, porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Hombre de refresco en el Paris Saint-Germain. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera con hinchada, ya irían ganando. Bien, ahí con personalidad para proteger la pelota. Mete bien la pierna. Se tira Messi. Hay libertad para él por la banda. Va a intentar cruzar el balón. Ahí va Messi. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. En 20 minutos se termina todo. Atentos con esta, qué clara ocasión de gol, ojo. No va a ser gol. Con clara en papel, el niño de oro. No va a ser gol. 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 Eso es fue lo que encontrado. No, eso era la respuesta. Bien.